La idea es esa Estoy aguevado Asustadísimo diría yo La garden también está asustada Se te subieron ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que me van a decir Hasta ahorita apareciste Creo que acaso lo voy a decir Esto es como 3 días 3, 4, 10 No es mejor ¿Cómo entré a sal? ¿Cuál es suerte? Claro, vamos a mirarlos juntos Sí, es cierto Hasta yo Tal vez me van a regañar Porque estoy grabando ¿Cómo se siente? ¿Pero no hubiera entrado en grabar? ¿Sí? ¿No le dijeron nada? No, porque estaba invocado a Miguel No me ¿Qué? 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 Hehehe Buenas 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 y 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 le da miedo el garrote que tiene ahí le da miedo el garrote que tiene y 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 No sé, por eso le preguntaba a usted si me puedo llevar a la vela y vivir una vez, si quiere que le hagamos pedidas, si como se llama, si nos va a dar el niño que nos lo llevemos. ¿Usted no sabe la responsabilidad de un hombre antes que la mujer salga con él? ¿Cómo se sabe la responsabilidad, don? De venir a la casa primero. Exacto. Sí, por eso le estoy hablando yo, que yo cometí el error, pues. Usted sí iba a venir a hablar, pero mi tía se metió. Yo no sé si ella es la que... ¿Y su tía qué? Es de tu mamá. ¿Pero ella se metió a hablar? ¿Entonces vuelve a hacer más caso a tu tía que a nosotros, no? ¿Cómo se enteró? Pero ella no fue a cachar y ella nada más lo agarró ahí. Y a su tía que era una de sus buenas, fijate. ¿Y dónde está tu tía? Su abuela, casi comiéndolo. ¿Y entonces dónde ustedes? Porque yo le dije a él que hiciéramos las cosas bien, que viniera a la casa, pero mi tía es la que andaba ahí. ¿Qué es la tía que nos quería que ustedes dicen que no querían? Pues entonces andate a tu tía y tenemos que arreglar las cosas aquí, o qué? ¿O crees que la red le dio agarrotazos aquí ahorita que tengo a este hombre enfrente? No te di con la primera, la segunda ahí, tal vez. O sea, es bien. Se te albita. ¿Pero qué le puede? Por eso me dice, ¿para qué va a ir uno con la violencia? Yo no le estoy diciendo nada, entonces va a ser el respeto de ella. Simplemente, simplemente yo vengo a hablar ahorita aquí con usted, a ver en qué acuerdo podemos llegar. Porque ponganle que ahorita, o sea, no, para mí no es problema, pues, pero yo solo lo que quiero preguntar, pues, es de que, 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 según usted, que eso lo puede seguir, si, si quiere que, que estira la ver, digo, o la llevo así de una vez, si se da la autorización, o el niño, no sé, vaya. ¿Cómo la llevo de una vez? No sé si se llevan al niño, al niño. Esto es lo que hay que arreglar, lo que hay que arreglar, pero a mí eso sí, sí me da vergüenza, de que hasta ahorita haya venido aquí. Eso es vergüenza. Ahorita que ya está así, hasta ahorita así, aquí. Deben saber, la tía, pero, ¿onde está la tía? ¿Y la tía dónde está también? Yo no sé, usted. ¿Cómo que nosotros? Usted, ayer, yo, usted, ayer, yo vine, yo le dije que yo la fui a buscar allá con la tía, no estaba. Y usted me dijo de que yo, que no me fuera a ver a dónde la encontraba, por él lo quería ir a buscar allá. Y ahora, ¿por qué me parece que con la tía estaba? Y si yo la mandé a otro cuarto, a vivir, no la mandé con la tía. Dicen que a ella escondía la tenía. ¿Cómo te saliste para estar saliendo con este hombre? Yo no sé cómo están ustedes con ella. Ella me dijo, vamos para la casa porque mis papás me dejaron a cargo de él. Llevó, me dijo. ¿Cómo que no? ¿Tus papás? Hubo balones de pelo, me llevó. ¿Y dónde? ¿No le dijo así a usted? ¿Y dónde está tu tía entonces? ¿Dónde está? ¿No? Que yo estaba a cargo de ella, que ya no quería saber nada de mí. ¿Qué? Bueno, me dice, pues, que se venga para acá a hablar con ella. ¿Qué? Que ella estaba a cargo tuyo, que no sé qué. ¿Qué? Sí, porque yo lo que le decía a la tía es que yo no sé por qué le entendió. Ella me decía que no quería que yo hablara con ustedes. ¿Y por qué no quería ella entonces? ¿Cuál es? ¿Por qué no quería entonces? ¿Quiere decir que usted con la tía estaban de acuerdo entonces? ¿Por eso que no quería que ella? Yo no estaba de acuerdo. Ella no quería que yo estuviera conmocionado con la gente. ¿Cómo fuiste la necia? ¿Habla, pues? ¿O querías que te metas aún tu garrotazo vos? Si no, ella me llevó para su casa porque dijo que ustedes habían visto que ella se hiciera a cargo de mí. ¿No sé por qué ella se fue a meter allá? No sé por qué te fuiste vos también. ¿Sí? ¿Te fuiste vos también? ¿Por qué ella dijo que ustedes la habían mandado? ¿Y por qué no me he visto a arreglar? ¿Esta se me dejaba salirte? ¿Y te unte la vio con mi materiña? Nadie la viera a avisar. ¿Y cómo? Si hasta el teléfono me quitó. ¿Con qué derecho te quitó el teléfono? ¿Qué? A ver, yo entiendo. Por ella que la ven y se salió de allá porque la pegaba y se fue a ir allá con la aire. Hoy la fui a buscar yo allá, pues. ¿Cómo se le lleva a su casa? ¿Y con la... ¿Aquí? ¿Onde es tu casa? ¿Allá o aquí? ¿No? ¿Había pues? ¿Qué querés ver? ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer con él? El nene tiene que estar con el nene, que mire qué hace, qué trabaja. ¿Cómo se hace con él? ¿Qué va a hacer con él? El nene tiene que estar con él. Gracias.